A la mujer la escuché ahora diciendo que sí teníamos un gran problema. No sé cuál es el gran problema, pero bueno. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, papi, por favor, no me digas eso. Buenos días, empezamos un nuevo día con alegría. Un ojo, un ojo. ¿Papá? Mami. Estamos en... Mami, está tuya. Sí, estamos en Walmart, venimos a comprar comidita para las tortugas de nosotros. ¿Qué está? Tortugasos. Y los pampers de la noche. Espérate, nena, yo te lo enseño. Yo lo enseño ahora. Los pampers de la noche de la niña, de la bebé. Que no usa pampers ya, pero en la noche así siempre le ponemos para evitar... Evitar accidentes. Y ahora la niña, grande. Espérate, cariño. Ah, algo. Algo antes que la bebé voy. Me lo quite. ¡Bote! Sí, madre, madre. Que ella quiere el sticker ya. Sí, sí. La niña grande se antojó de una computadora para estudiar. Y aquí está papá. Viendo a ver cómo la cogemos y cuál cogemos. Ella quiere esta, a ver. ¿Cuál quiere la niña? Esa es la que ella quiere. Así que vamos a ver qué hacemos. Si la hay o no, porque la mujer la escuché ahora diciendo que si teníamos un gran problema. No sé cuál es el gran problema, pero bueno. Eso. Eso, eso. Voy, cariño. Te lo doy ahora. Estamos en un parque donde el año pasado venimos a tirarle las fotos a Amy, a la bebé, de los dos añitos. Y hoy venimos de nuevo aquí por segunda vez. Y esto, papi, no. Yo no me acuerdo que hubiéramos pasado por eso la otra vez. Bueno, el caso es que estamos a... A... Sí, no, pero es el mismo. Es el nombre que me dio la... ¿Todo está cambiado aquí? Sí, lo... Sí. Todo está cambiado aquí. ¿Eso es otro? Vamos a ver. ¿Y qué es otro? Hay que parar aquí. ¿Y esto está en la parte de adelante? Recordamos que era en la parte de adelante, pero eso ahí lo han como que cerrado todo ahora y han sembrado más árboles y todo. No estaba... La primera vez era... Era como un bosque, pero se podía entrar, sentarse. Y... 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 Y, o sea, bueno, de hecho, ahí fue donde le hicimos las fotos a la niña. Era... Espacioso y se podía caminar. Estaba de lo más... De lo más bonito. Pero ahora cuando pasamos por ahí voy a enseñar. Y no tiene nada que ver. Ya está así tupido como todo esto aquí así, que no se puede entrar. Y además tiene la cerca esta que no permite la entrada para allá. Entonces, hay una garita allí que fue... Donde paramos. Y el señor me dijo que eran 7 dólares, pero lo que había para allá era una playa. Nosotros no queremos ir a la playa. No estamos ni preparados para la playa. ¿No ves? Era aquí donde le hicimos la foto a la niña. Sí, pero... Pero nada que ver. O sea, eso ahí... Nada de eso. Nada de eso estaba. Eso se podía caminar. Aunque mira, mi amor, aquí. Aquí no se puede uno parar. No, es verdad. Sí, porque están cerrados los parqueos aquí. No sé si yo sepa que tendrán entrada borrada. Por el otro lado. Vamos a ver. Bueno, puede ser. Porque acuérdate que la chica dijo, tú tienes dos entradas. Tienen que ir. Me acuerdo ahora. Sí, es verdad, papi. Puede ser que sea la otra entrada. No, sí, es verdad. Es que es la segunda vez que venimos. No sabemos la verdad bien cómo es la pose por aquí. Sí, yo también. Aquí, en el carro allí. Nos dijeron que el parqueo era gratis. Que aquí hay un punto aquí delante. Que pasas y hay como un trail que llega a un parque de perros. Y allá al frente es otro parque. Es como un jardín. Nos explicó la chica que está aquí en el espacio este del parqueo. Como cuidando. Pero no se paga nada para parquear. Aquí estamos. Aquí estamos solos. Esto aquí está. Miren qué belleza. Esto aquí está súper bueno, la verdad. Mesitas. Vamos a ir quitando las máscaras porque aquí no hay nadie. Ven. Ven, mami, dame la mascarilla. Ay, qué olor a la naturaleza hay aquí. Más rico, ¿eh? Bueno, por ahí hay una persona, pero está por allá. Está lejos, mami. Sí. Me encanta esto. Mmm, qué rico. Bueno, una nueva experiencia. Y papá, con su dron. Una serpiente. ¿Una serpiente? ¿Dónde? Ahí. Hace miedo. Hace miedo. Sí. La cara de terror de Emi. No pasa nada. Me dijo, mami. Ha hecho una cara de terror. No sé, se lo grabé. Oh, por Dios. Papi, papá. No importa, cariño. No importa, cariño. Papi, pero pones el teléfono para ver las imágenes. Ay, ¿qué pasó? Sí, sí, eso huele altísimo. Mi niña. ¿Qué pasa? Vamos a recoger el nylon del dron. Papi, papi. Papi, papi. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, papi, por favor. No me digas eso. Ay, Dios mío, perdimos el dron. Ay, es verdad que nosotros somos vallas. Ay, papi, no puede ser. No te creo. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Ahí, había una mariposa. No, si ya papá no lo está manejando. Se quedó en una mata o algo, ¿no? No, no. Mami se cayó en una mata. Mami se cayó en una mata. No, 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 no. Ahora sí lo vi. Míralo ahí. ¿Dónde? Mira, no ves la rama esa que está ahí. Cariño, yo veo muchas ramas en muchos lados, pero no veo nada. Bueno. Ay, Dios santo, papá. A ver que nosotros somos. No, malo que se vea que ella no cae. Mami. ¿Tú crees que haya llegado tan lejos? No creo. Ay, Dios mío. Sí, déjame la caída hoy. Dale, dale, sí. ¿Papi a matarte? ¿Cómo? Dice, mi papi lo mataste. Ay, Dios santo. Ay, papacito. Es de la que nosotros somos los vayas. Todo nos pasa, todo nos pasa. Deja la mochila ahí, cariño, déjalo. Disfruta del parque. Sí, mi niña, lo puedes coger. Claro que sí. No puedo. ¿Son felices mis bebés? Mami, no puedo. Yo te ayudo, ven. Dame. Ay, yo puedo. Esta niña... Ay, perdón. Perdón, mami. Perdón, cariño. Ven, que te lo limpio. Sí. Esta niña tiene obsesión. Coge. Sí, obsesión. Con los cacaos estos, con los pintalabios. Ay, mira, papá, por donde anda. ¿Se ve? No se ve. Papá, todo es mío, coge. Sí, sí se ve. Yo veo eso. ¡Viu! Bueno, ¿vamos a investigar el parque? Sí. Sí, veo ahí. ¿Estás feliz, Esmi? Sí. ¿Y tú, Tata? Sí, yo quiero ir a la casita. Dale, vamos. ¿Vamos, nene? Sí. Vamos. Yay, mami y papá. Papá fue a buscar el dron, que no sabemos a dónde lo dejamos. Ay, papá, mami. Ay, Dios mío. Ay, papá, mami. Ahora viene, cariño. Papá, ahora viene. Ok, papá, ya viene. ¿Qué te pasa, bebé? Papá, me pica. ¿Te pica? Sí. Adiós. Adiós. Voy, mi amor. Pero mira. Es que es mi otro pibu ese. Es mi otro pibu. Vamos, mami. Voy, cariño, voy. Mami, estás fresquillo. ¿Estás contenta? ¿Ya estamos, qué? Descalza. Mami, cierra los ojos. Mami, no mire. No miro. No mire. Mire. Abra los ojos. Jeje, gracias. Besito, mami. Cierra los ojos, mami. Dale. Cierra los ojos. No mire. Mami, cierra los ojos. Papi, eso está riquísimo aquí, mi amor. Papi, cierra los ojos. Papi, cierra los ojos. Dale, yo lo, papá lo cierra. Papá, cierra los ojos. Papi, cierra los ojos. Papi, cierra los ojos. Cierra los ojos. Wow, papi. Hay baño y go, ¿verdad? ¿Hay baño también? Ah, sí. Eso está aquí muy, muy bueno. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Sí, sí. Sí, niña. Está que rico está esto para liberarse. Ah, papi. De verdad, quiero vivir aquí. Y yo. Y a mí también. Ay, Dios. Mire, ¿quién se quitó los zapatos? Amy. Amy, ¿se los quitó? Sí. Wow. Y a mi mamá. Papi, papi. No, 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 no. Papi. 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 Mi mamá. Niña, ¿qué eres tú? Están dos. Papi. Copi. La Cop Honda. Haz caen apete. Vamos a patinar ahora. Vamos a patinar ahora. Ahí están en la espaldinadora. ¿Puedo guardar estas cositas? ¿Cuáles hay en un lado? Ambas ya están en la jabonera. ¡Mamá! ¿Puedo guardar estas cositas? ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¡No bailo! ¿Está limpiando Emi? ¿Qué hacen mis jeans? No, Emi está limpiando. Emi está limpiando. Emi sabe que mamá la ama. ¿Sí? ¿Y tú amas a mamá? Es muy cansado. Es muy cansado. Él me limpió mucho. Pero mira, él me ama mamá. Es rico. ¡Mamá! ¡Eso! 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 Aplausos! ¡Eso! 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 Me está limpiando, princesa Lo bueno de esto aquí es que esto aquí es un parqueo realmente Pero no sé si por allá, déjame acercarlo un poquito Se ven los conos y no permiten entrada de los carros Entonces está esto aquí completamente despejado y no hay peligro ninguno Ya nos vamos Las heridas de combate de la madre que se cayó y apoyó las manos Me desbaraté las manos, esta y esta Que no la tenía la primera vez y esta se reafirmó Esta silla salió sangre fuerte Ya nos estamos yendo ya, no ha perdido el dron Se vengió solo Recién llegando, no pasó ni un minuto y ya no teníamos dron Mató la sujera para que se quedara la vez Ay por favor, que desastre somos Es que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie en este mundo Las cosas más locas nos pasan a nosotros Y como está en los árboles no se ve Ese es el problema, que está muy tupidito, tiene muchos árboles No se ve el cielo prácticamente, todo es árboles Y no se ve No se ve por donde ande Vamos a ir a la casa porque tenemos sol A lo mejor se fue solo ¿no? Como un perrito Vamos a ir sin caca por el camino ¿eh? Ay Dios mío, que cosa Esto aquí está divino, de verdad que esto aquí está para pasarse desde la mañana Papi, esto aquí está para venir al amanecer Tú sabes, para escoger ese fresquito así del amanecer Ese así, saliendo el sol, así rico Por un momento nos levantamos tempranito Podríamos hacer eso, venir y desayunar aquí en el parque ¿eh? Que rico, vamos a hacer eso mi amor Amy está brava, si Amy me dijo en el parque vámonos para la casa Sí, ella tiene su hora Sí, ella tiene su hora Sí, ella tiene su hora Ella está ya con calor Amy quiere pintar ¿y qué? Amy quiere pintar ¿y qué? Amy quiere cereal con el plato blu y la leche Ah, Amy quiere cereal con el plato blu y la leche Ella tiene sus horas ya, ella es divina pero cuando llega su hora no creen nadie Ok, mami, ok, ya vamos para la casa ya No, mamita No, mami, ya salimos del parque No te divertiste del parque te trepaste en las matas Corriste, te montaste, te trepaste arriba de las rocas grandes que había allí Viste como mi mamá se desbarató Ay, por qué No se me va a venir Cuando vuelo, vuelvo, ¿está bien? Coño, voy a llorar, no voy a llorar por mirarte cantidad Me siento el corazón que me late, ahí en la mano No, papá que siempre se cae Cuando patina, esta vez no se metió un culazo Exacto, pero patinó poquito Ya yo ni iba a patinar más porque ya yo ya tenía suficiente con la caída que me había dado Y papá, no, patina, dale, un poquito más, un poquito más fue que me desbarate Cuando yo no quiero, no quiero Como dice papá, cuando yo no quiero, no quiero, yo tengo que hacer lo mismo No quiero, no quiero, y se acabó el licor No hay internet mami, aquí hay poquito internet mi amor No, aquí hay poquito Bueno family, ya estamos aquí en la casita Aquí está Un chiquitito por aquí La grande por acá que está comiéndose una pizza Hoy hice pizza de... De almuercito Una pizza de quesito de almuerzo No tenía ganas de estar cocinando La herida enorme que me hice No, no es tanto Ya me la limpie, la eché antibióticos Le puse una venda, una curita grande ahí abajo Para que se mantuviera con el antibiótico y tal Y la venda que papá me puso Fue para poder hacer las cosas sin que me molestara Porque lo que es la... La... ¿No ves? Aquí Esto Y en esta mano, ¿no? Aquí toda la herida que vieron Y en toda esta parte aquí es como quemado del raspón que me di Entonces... Para poder hacer las cosas sin que me doliera, sin que me molestara Esta no me duele mucho Pero esta sí me duele Así me duele un poquito porque está como un poco quemado Entonces... Eh... Papá me puso eso para que pudiera hacer las cosas así en casa Y... Y... Y no me... No me molestara tanto, no me lastimara tanto la herida Estoy... Eh... Lavando Me hice un cafecito Para coger fuerzas y energías Para... Seguir mi día con estas niñas Jejeje Y nada Aquí estamos un ratito Sentaditas en la mesa Mi niña está comiendo La otra pidió leche y cereal Más tarde comerá... Comidas fuertes Y papi está de afuera en el balcón No voy a enseñar porque se ve en la calle y... No quiero hacer seguridad ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo papá? Emi... Emi también no... Papá es... Papá es... Tata es... Y... ¿Cuál es el de Emi? Emi quiere... Emi quiere... Emi quiere white y Tata quiere brown Emi quiere white y Tata quiere brown Muy bien ¿Y cómo se llama el white de Emi? Emi quiere white... Emi quiere white... ¿Cómo se llama? Se llama Luna Luna Y el brown se llama... Lulu Mira cómo están ricos ahí Mira cómo se dan cariño amor ¿Está contenta? Sí, está contenta Mira para acá Mira Mejo No ve... Papi va mejor Ven, Tata Tata, Tata Tata, ven ¿Te gusta mamá? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me toca Y está muy mía ¿Cuánto pelo toca? Ahí... Toca Toca Tata, suavecito 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 Que le hace daño Toca white Toca No te asustes Que no hace nada No hace ni miedo No hace ni miedo Suavecito Suavecito Que no se... Suavecito Suavecito Mué... No te asustes No te asustes No te asustes ¡Adiós! ¡Adiós!